El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 20 de febrero conmemoramos a la Beata Jacinta Marto. Nació en Fátima el 11 de marzo del año 1910. Junto a su hermano Francisco Marto y a Lucía dos Santos fueron los tres niños videntes de las apariciones de la Virgen de Fátima. Fue bautizada el 19 de marzo del año 1910. Jacinta era una niña cuando Nuestra Señora apareció. Entra en la historia a los 7 años, precisamente en la edad en que habitualmente se acostumbra indicar como la de comienzo de la vida consciente y de la razón. Esto sucedió el 13 de mayo del año 1917. Se encontraba en Coba de Iria junto a su hermano mayor Francisco y su prima Lucía para cuidar el rebaño. Jacinta Marto está dotada de una seriedad marcante. La frente fruncida indica profunda preocupación. Los ojos que aún reflejaban maravillosamente el brillo de lo que había contemplado están contraídos pero calmados, indicando un alma inclinada al recogimiento. En el espacio de tiempo que va desde los 7 a los 10 años, en que soportó heroicamente el fardo de la enfermedad que llevaría a la muerte, Jacinta forjó el camino de la santidad. Ya en esa tan precoce edad, conoció profundamente la realidad de la vida. Su existencia fue corta, aunque repleta de acontecimientos extraordinarios e incluso fascinantes. Sobre el pecado, Jacinta mencionó, Los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. Vendrán modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La iglesia no tiene modas. Dios es siempre el mismo. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor y no son de Dios. Llevada por la preocupación de la salvación de los pecadores y el desagravio al corazón inmaculado de María, de todo ofrecía un sacrificio a Dios, como le recomendara el ángel, diciendo siempre la oración que nuestra Señora les enseñó. Oh Jesús, es por nuestro amor, por la conversión de los pecadores y acrecentada, por el Padre Santo y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. De todo el mensaje de Fátima, el elemento que más impresionó a Jacinta fue la visión de las consecuencias del pecado, en la ofensa a Dios y en los castigos de los condenados del infierno. A partir de esta visión del infierno, Jacinta se manifestó la más preocupada con la suerte de las almas condenadas al infierno, procurando hacer todos los sacrificios posibles para evitar que otras almas cayesen en el abismo de la condenación. Decía Sor Lucía, Jacinta tomó la misión de hacer sacrificios por la conversión de los pecadores, tan seriamente en su corazón que nunca permitió que se le escapara una sola oportunidad. La sed de Jacinta por hacer sacrificios parecía insaciable. Acostumbraba a retirarse y permanecía mucho tiempo de rodillas, rezando por aquellos que se encontrasen en mayor peligro de condenación. Llamaba a Lucía y a Francisco y les preguntaba, ¿Estáis rezando conmigo? Y añadía, es necesario rezar mucho para liberar las almas del infierno. ¿Qué pena tengo de los pecadores, si yo pudiese mostrarles el infierno? Víctima de la neumonía cayó enferma. El 20 de febrero del año 1920, Jacinta declaró que se encontraba mal y pidió los últimos sacramentos. Esa noche hizo su última confesión y rogó que la llevaran pronto al viático, porque moriría muy pronto. El sacerdote no vio la urgencia y prometió llevársela al día siguiente, pero poco después murió con tan solo 10 años. Su vida fue caracterizada por el espíritu de sacrificio, el amor al corazón de María, al Santo Padre y los pecadores. La fecha de vetificación fue el 9 de abril del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Dios, que has concedido a esta pequeña zar sartiente, tan inflamada de amor por el Santo Padre y por los pecadores como abrazada de amor hacia Nuestra Señora y Jesús escondido, haz que nos volvamos otras Jacintas, para que por nuestra parte ardamos del mismo amor y con ella nosotros nos encontremos todos juntos en el cielo a los pies de Nuestra Señora para adorar a la Santísima Trinidad. Gracias.